Música Y tiene que comprender, y tiene que comprender Que mi costumbre son esas y no me quiero ver Música Música Me gusta dormir, caseta y gancho y el buen vino Los caballones tomados, y la charla del casino La charla del casino, me gusta cantar ese estilo Al baile del cuerpo entero, a ti ganarme temprano Los bolívares nuevos, no me quiero ver Música Música Y la mujer bonita, y la ciudad de contigo Soy así, y tiene que comprender, y tiene que comprender Que mi costumbre son esas y no me quiero ver Música 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 El viernes santo en Sevilla Y en la de los pétalos balcón Música Y en la de los pétalos balcón Música Y en la de los pétalos balcón Música 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 Música